Hace un frío Perú. Hace un frío Perú en Puerto Rico, que no es normal porque esto es una isla tropical, pero estamos viviendo unos días con unas temperaturas sabrosas. Entonces, pues estoy en manga corta, así que es muy probable que la combinación se ponga caliente para que entremos en calor. ¿Buenas? Bienvenidos a un episodio más de Buenas. Este es especial porque este episodio es el primero de dos. Tiene dos partes. Porque los invitados son como una pareja, pero igual los voy a entrevistar por separados. Vamos a comenzar con el chico y después presentamos a la chica. Aprovecho para agradecerles sus comentarios, agradecerles que nos vean semana tras semana y bueno, en cualquier momento. Queremos siempre recordarles que es importante que se suscriban. No tiene ningún costo. Y si marcas la campanita, te vas a enterar del nuevo contenido que subimos semana tras semana. Y antes de buscar a nuestros invitados, quiero recordarles que si usted tiene algo relacionado al mundo del entretenimiento que usted quiera hacer, déjenos ayudarle. Aquí están los números en pantalla para que usted se comunique con nosotros por correo electrónico o por llamada o por texto y los ayudemos a lograr su sueño de un podcast o de una canción o de un ensayo. Déjenos saber cómo le podemos servir. Vale. Dicho eso, vamos a buscar a nuestros invitados. Hoy estamos como que arreglando esto porque el aire acondicionado de la recepción de 11 años, José Carlos, si tú quieres ayudarnos a que el público pueda ver el boquete tan bonito que tenemos ahí. Pues eso es parte de que estamos, usted ve la pintura de Héctor, está envuelta en plástico porque es que tenemos muchísimo polvo que está corriendo. Y entonces voy a buscar a nuestros invitados que están en el Green Room, que es como que el lugar de las estrellas. Mira, mira, mira. Ella es guapísima. Ay, gracias. Es un placer, muy bien. Igualmente, que es la que hay. Bienvenidos. Están aquí tirados como dueños de la casa, ¿verdad? Sí, duramos en casa, Tlazada. ¿Partabas a trepar los pies un otro lado? Maldad. Tengo el resentimiento que si me paro hasta con tacos te voy a llegar hasta aquí. Eso lo vamos a arreglar inmediatamente porque te puedes poner de pie ahora mismo. Sí. No, pero mira, tienes una estatura digna ahí. Y ponte de que tú vas a ir. No, yo sí me imagino. El que estás perdiendo en la ecuación eres tú. Sí, es verdad, es verdad. Pero solamente en esa ecuación. En más ninguna. Bueno, pues entonces no se diga más. Vamos a caminar. Perfecto. Let's follow her. Let's follow her. Que ella vaya al frente y usted sigue detrás de ella y yo voy acá. Fantástico. ¿Y ustedes nunca habían estado aquí? No. Primera vez que estamos aquí. Que no sea la última. ¡Un honor! Que no sea la última, que es fantástico. Vamos a mi oficina. Los tacos están haciendo su esfuerzo y su efecto. Sí, hay que hacernos. Resonando. ¿Qué más cuando me dio 5-1? ¿Qué quieres fue? Que quieres 25-6 para lo que haces. Hay una escalonada de gracia. No te vayas a matar. Entonces mira lo que vamos a hacer. Ojo. Y aquí vamos a dar comienzo. Y hoy, señoras y señores, hoy, hoy... Bueno, tengo que decir que este invitado... Yo lo quería entrevistar hace tiempo. Yo estoy seguro que él no lo sabe. Porque yo pienso que... No te estoy mirando porque estoy mirando las cámaras. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Digo, ahí no hay una cámara todavía, pero ya mismo va a llegar. No te preocupes. Pero tú sabes que esa gente que te habla y mira para otro lado. ¿Te ha pasado? Un montón de veces. Yo lo... A mí no me gusta. A mí... Yo lo odio realmente. So, anyways, este... Tengo un invitado que hace mucho tiempo yo lo quería inclusive conocer. Porque me parece que es súper talentoso. Y me río muchísimo con él. Y siempre tenía una intriga de... ¿Quién estaba detrás de la peluca? ¿Quién estaba detrás del personaje? Porque... Yo soy actor, comediante. Pues yo puedo relacionarme ahí, puedo identificarme con eso. Pero realmente no lo conocía. Así que estoy súper pompeado de que lo puedo tener hoy. Y que lo puedo entrevistar. Es comediante. Yo no sé si él es cantante o es que canta porque es un presentado. Que puede ser. Eh... No sé si es boxeador que aparentemente hay un tema por ahí ahora. Porque ahora son todos boxeadores. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Y entonces yo les voy a decir a ustedes su nombre de pila. Que tuve que buscarlo porque no era fácil de encontrarlo. Y usted me va a decirle ¿De quién tú estás hablando? ¿Quién es tu invitado? Y entonces cuando diga su nombre artístico. Todo el mundo dice ¡Ah! Ya sé quién es. Quiero presentarles a un puertorriqueño. Que tiene sus pantalones bien puestos. Porque creo que desde muy temprano está haciendo ruido. Y un ruido súper divertido. Eh... Y... Y estoy loco por comenzar a preguntarle cosas. Porque de verdad tengo muchas curiosidades con él. Así que para mí es un privilegio presentarles al señor Joshua Reyes. Joshua Reyes. Ese es tu nombre de pila. Sí. Es bien raro. Y usted me dice ¿Quién diantra es Joshua Reyes? Entonces todo el mundo te conoce como Joshua Pauta. Joshua Pauta. La Pauta. O la Pauti. O la Pauti. Sí. Pauta y Pauti. Ok. Entonces tengo que decir que... En serio. Ahora que te estoy viendo de frente. Claro. Son dos personas distintas. Sí. Básicamente Pauti es como bien extrovertida. Y... Yo soy más... Es como... El introvertido es... La persona que es como más calladita. Más tímida. Sí. Yo soy mucho más así. Pauti era como un... Como una capa. Era como... Yo le puedo decir como... Como un disfraz. Era como el disfraz. Y tú te pones esa peluca y otra cosa. Ajá. Pero sin embargo cuando me la quito... No. Tímido. Sí. Totalmente diferente. Oye. Eso está súper cool. Ya. Súper cool. Y antes de entrar en hablar de ella... Háblame un poco de ti. ¿Tú eres de Calle? Calle. Buenavista Calle. ¿En cuál de las dos tetas está la cosa? Este... Es que hace la izquierda. Estamos rozando la izquierda. Válgame Dios. Entonces háblame de tu entorno. O sea, con esto quiero saber... ¿En qué hogar naces? ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué número eres? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué se dedican? ¿Qué está pasando cuando tú naces? Pues... Yo me crié con mi papá. Somos cinco. Yo soy el segundo de cinco. Un hermano mayor que tiene 35. Yo voy para 30 horas la semana que viene. ¡Uh! Y dos hermanitos. Tengo hasta una hermanita de nueve años. ¡Qué nice! Sí. Pero entonces de mamá y de papá, ¿cuántos son de mi mamá y papá? Son tres. 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 Los primeros tres. El mayor es de papá y los otros, la pequeña es de mamá. Ya. Sí. Ya. Ahí suman cinco. Ok. Entonces tú te crias con tu papi. Ya. ¿Y tu papi se dedica o se dedicaba a...? Carpintero. En sí. Carpintero. Sí. Sí. Pero eso está súper cool. Sí. Sí, sí. Porque el carpintero, el slash evanista, slash artista de la madera. Ya. Eso está bien nice. Y en tu casa que se hacían, ¿qué? Gabinetes, puertas, muebles. Pues mi papá hace prácticamente de todo. Plomería, electricidad, carpintería como tal. Es como un handyman. Eso te iba a decir. Un hombre handyman que lo hace todo. Handyman hace de todo. También sea techo, mecánico. ¿Tú tienes esa vena? No. Para nada, mano. Yo sí. Me gusta. Intento. Arreglo que una otra cosita en casa. Cosas simples. Pero de meterme full full en la carpintería lo intenté. Trabajé en dos proyectos. Uno en Río Grande y otro en Caguas. Pero era de ayudante. Yo era el mojón. El que le dicen. Sí, sí. El que echa agua a la mezcla. El que barra el piso. Sí, sí. Porque no. Yo le decía. A ti te tiene que gustar la carpintería. Le tiene que gustar. Porque yo pensaba que. Yo me sentía que era como una esclavitud. Y yo decía. No me gusta. Cuando tú haces algo que no te gusta. Tú te sientes como que esforzado. Absolutamente. Nunca pude. Ok. Entonces, ok. Te creas con tu papá. Y estudias en Calley. Y de Calley, ¿qué pasa? ¿A dónde vas a estudiar? ¿Cómo evoluciona la cosa? Bueno. Yo estuve hasta grado 12. En Calley. Sí. Hasta grado 12. Después de grado 12. Después de grado 12. Traté de entrar a un instituto de banca. Estudiar barbería. Mi papá me decía. Como que. Mi familia hay muchos barberos también. Ah, mira. Y me estaban diciendo. Como que. Entra a la barbería. Porque hay dinero. Y. Ya en la familia está el talento. Le metía. Pero no era tampoco lo mío. Tampoco. Me quitó de la barbería. Llegó un momento donde yo estaba. Como que. Espérate. Qué diablo. Yo voy a hacerla ahora. Pero. Ya yo grababa videitos desde high school. So. Que yo dije. Vamos a empezar a grabar videos en las redes sociales. Ya que no estoy haciendo nada. ¿Esto es qué año? Esto es dos mil. ¿Quién? Esto fue. Trece. Catorce. Doce años atrás. Ah. Pues casi dos mil diez. Dos mil once. Sí. Por ahí. Ok. Pero tengo que decir que en esa época. Pues hay que. Hay que reconocer que tuviste la visión de mirar eso. Porque en esa época esto era como que territorio apache. No había nada. No había nadie haciendo esto. No había nadie haciendo. Había uno que otro youtuber. Claro. Había como dos tres youtubers. Yo creo que el único que. Para el tiempo que yo estaba. Lo único que estábamos era. Yo y Chente. Imagínate tú. Chente y Drash con Fico Fronte. Para ese tiempo. Imagínate tú. Que era como un persona. Pero él lo hacía en YouTube. Yo fui el primero que empezó en las redes sociales como tal. Lo que es Facebook. Porque para ese tiempo solo existía Facebook. No había Instagram. No había Instagram. No había nada. No había nada. Ninguna otra plataforma. Empiezo en Facebook. Este. Pero empecé en mi página personal. Empiezo a hacer videitos en mi página. Sí. Porque es que a nadie se le ocurriría en el 2011 abrir una cuenta profesional. De hacer videos. Claro que no. Tu ibas en tu cuenta personal y tú te empezabas a hacer chistes. Y ahí era que yo tenía el following. Porque ya había empezado con fotitos. A coger likes. Ya estaba más o menos. Pero fotitos tuyos. ¿De qué? De tu... Tratando de modelar. Tratando uno de ser bonitillo. Porque es tu cuerpecito. Tú estás en shape. Tienes tatuaje. Y todo el cuento. Tratando uno de ser bonitillo. Pues aprendí a bregar con el algoritmo de Facebook. Ya. Poco a poco. Mientras fui aprendiendo el algoritmo de Facebook. Fui implementando lo mismo en los videos. Y los videos me empezaron a correr. De momento vino una página que se llamaba... Para ese tiempo... No sé si puedo hablar mal. Se llamaba Fuck Pauta Energy. Era una página que se dedicaba a bullying. A los chamaquitos. Que cogían muchos likes y que no eran famosos. Anda para el siguiente. Entonces a mí me subieron como cuatro veces. Y yo dije... Ah pues está bien. Ustedes se van a poner ahí con esa. Pues entonces yo creé una página que se llamaba... Joshua Pauta. Y de ahí surgió el nombre de Joshua Pauta. De esa página de Fuck Pauta Generation. Y entonces empecé a crear todo mi contenido... A través de Joshua Pauta. Pero era como una tiradera para ellos. Lo que se devolvió después es mi trabajo. Imagínate tú. Y claro. Y desde entonces este es tu trabajo. Ese es mi trabajo. Y estoy convencido de que te va muy bien. Ahora. Porque vamos a ser sinceros. Los primeros cinco años fue bien difícil. Pero todo negocio. Los primeros cinco años es complicado. Los primeros cinco años yo no vi ni un peso. Los primeros cinco años fue joseo, joseo, joseo. Fue como que crear la comunidad. Lo que dice la comunidad en las redes sociales. A lo que después entonces podía monetizar. Qué interesante. Entonces, ¿cuándo nace la Pauti? La Pauti nace dos años después de que creó Joshua Pauta. Yo empecé videos como yo. Los primeros videos virales fueron míos. Después entonces empecé a ponerme una peluca que era prestada. Era de un amigo que la tenía en el colose. Yo como que dame la capa que me la voy a poner. Y empecé a hacer videitos. ¿Y tu peluca desde siempre tú tuviste? ¿Tú tenías chivita? Siempre he tenido la chiva. Nunca me la he quitado. Nunca me la he quitado. Entonces me decían, quítate la chiva para esto. Y yo, no. Es que yo no quiero ser una mujer. Yo quiero ser un hombre que está imitando a una mujer de así. Y entonces siempre me dejé la chiva y se volvió el trademark de la Pauti. Ya. Poquito a poquito empecé con lo que es la peluca. Y escríbeme a la Pauti. ¿Cuál es la personalidad de la Pauti? La Pauti se fue formando en el tiempo. Ella se fue formando tras los videos. Desde pasaba uno y iba formando un poquito de la personalidad. Tiene un poquito de personalidad de otro, aquí y allá. De todo el mundo. Un poquito de personalidad de todo el mundo. Pero la inspiración fuerte, fuerte, fuerte de la Pauti fue en una relación no muy buena que tuve. Era una relación bastante tóxica, se puede decir. Entonces la mayoría de la personalidad de lo que es ser una mujer tóxico, una mujer fuerte, pues salió de... Se lo pusiste a la Pauti. Sí. Y cuando tú creaste la Pauti, ¿estabas en esa relación o ya habías salido de la relación? Estaba... No, ya yo había creado a la Pauti. Estando con ella. No, ya yo... La Pauti estaba creada, después entonces empiezo en esa relación. Sí, entonces esa relación le ayuda a la Pauti a darle personalidad. A darle personalidad. Ya. Wow. Sí. Y poco a poco fui creando lo que es la personalidad de la Pauti. Y lo que hice fue, entonces puse a Joshua como su pareja y a Pauti. Y fui creando toda la vida. Mira, antes de seguir hablando de esto, háblame de tu mamá. ¿Tú conociste a tu mamá? ¿Sabes quién es tu mamá? Sí, sí, sí. Ok, porque como dijiste que te crió tu papi. Ajá. No sé si con presente estuvo tu mamá a qué se dedica o se dedicaba. Pues mi mamá... Lo que pensé con mi mamá fue que no estuvo un poco joven. Mi mamá me estuvo cuando tenía 15 años. ¡Wow! Sí, era una bebé. Mmm. A los... Cuando cumplí tres años, nosotros vivíamos en Springfield, Massachusetts. Eh... Ah, o sea que tú te fuiste de Puerto Rico. Por eso tu inglés está tan presente. Eh... Yo no hablo mucho inglés. Pero tiene un flow ahí. Tiene un flow. ¡Ja, ja, ja! Yo me creí full. Casi, casi. Intento, intento. Eh... Viví en Springfield. Después que a los tres añitos, mi papá y mi mamá se separan. Ya. Y tomé la decisión de que me quedara con papá. Con tu papá. Porque era... Era más maduro. Claro, más adulto. Sí, más adulto. Y pues entonces nos quedamos con papá desde entonces. Y entonces... Ok. Y para... Y para... Y para seguir este... Sacándole jugo a esto. ¿Qué heredaste de tu papá? De mí. En términos de personalidad o de características. En casa todos son unos payasos. Son todos unos bullies. En casa todos son así. Son... Eh... Mi hermano grande es el más chistoso de todos. De la... De la casa era como el más funny. Eh... Pero de mi papá, en cuestión de personalidad, bien poco. Yo creo que... Pero es más tu mamá. Sí, sí. Yo creo que... Mi papá, eh... Y yo chocábamos mucho. Chocábamos mucho. Yo creo que ahora es cuando nosotros venimos a hacer el... Claro, es la madurez que ayuda. Sí, cuando... Era más... Sí, es como más de parte de mami. Bueno, y ahora tú eres papá. Así que tú entiendes un poco, ¿verdad? Tu papá. Claro, puedo entender. Sí, uno se identifica un poquito mejor. Claro. Así que entonces de tu mamá es que sacas tu personalidad. Sí. Se puede decir que sí. Aunque el humor... ¿Viene por el lado de quién? ¿De papá o de mamá? Es que mira, te voy a ser sincero. Esto lo estábamos hablando los otros días. Este... Yo no... Era... Como soy. Yo no... Cuando yo era chamaquito, esto... Yo tuve un accidente bien feo. Ok. En grado 12. Y después... ¿A accidente de automóvil? Sí, de automóvil. A mí me atropellaron. A los 12 años. Espérate, espérate. ¿Un carro te pasó por encima? Sí, un carro me atropelló. Eh... Tenía como 12 años. Ah, tenías 12 años. No es el grado 12. No, no, no. 12 añitos. Oh, shoot. Cuando me atropellaron, después de ahí, mi personalidad cambió. Después de ese cantazo. Yo era una persona que era bien tímida. Yo no me atrevía ni a pedir un bikini. O sea, no me atrevía ni a ordenar. Era bien callado, bien tímido. Después de ese cantazo, yo cambié. Fue completo. O sea, que decir mi personalidad de mami o mi personalidad de mi papá... Ya te entendí. Es bien difícil. Hasta los 12 años se parecía a uno de los dos. De los 12 pa'lante es otra cosa. Después del cantazo. Y el golpe fue ¿dónde? Físicamente. Fue en la cara. Bueno, yo estaba cruzando una carretera en una bicicleta y cuando el carro me da, yo le metí de boca al manubrio. Partí todos los dientes y le metí de cara al cristal. Volé por encima del carro, le metí a la capota y caí atrás. Y caí en el muro de una acera. A mí lo único que me salvó era un bulto que yo tenía. Que el bulto tenía una toalla. ¡Buah! Cayó aquí. ¡Bum! Y caí en la acera. Con el bulto aquí. O sea, que tú también eres acróbata. Sí. O sea, tú brincaste por encima. Básicamente. Pero yeah. Después de ahí fue que me cambió la personalidad. Después de ahí. O sea, que entonces esa dentadura tuya... Es falsa. Es reconstruida. Es reconstruida. Sí. Yo le hice una historia en Facebook y la gente sabe más o menos. ¡Wow! Por lo menos en las redes sociales. Oye, pero espérate. ¡Wow! Joshua. ¿Y qué recuerdos tú tienes del nene de los 12 años antes del accidente? No recuerdo mucho. Eso se lo he dicho un par de veces a mi pareja de mayo. Yo no recuerdo desde antes del accidente. Bien poco lo que recuerdo. ¡Wow! Es más, ni en el accidente me acuerdo. Lo que sé del accidente... Es porque te lo han contado. Porque mi hermano estaba conmigo en la bicicleta. Otra vez me dice que a mí me cambió hasta la manera de hablar. Después de ese cantazón. ¡Pum! Me dice, a ti te cambió hasta la manera de hablar. En casa se asustaron. ¿Este es tu hermano mayor? No, el menor. El que viene detrás de ti. El que viene detrás de mí. Está el mayor también. Como ellos me dicen, nosotros nos asustamos. Pero si en Embaigo, después de eso... Todo fue un cuento. ¿Te has vuelto a montar en una bicicleta? ¡Uh! Un montón de veces. No es que le cogiste miedo a la bicicleta. Lo aprendió, lo aprendió. No, al contrario. No, no le cogí pánico. Ahora tienes una maestría en bicicleta. No le cogí pánico, no le cogí pánico. Fíjate, pensé... Nunca... ¿A qué le tienes miedo? Miedo a la altura. A la altura y me pasó después de que me tiré de un paracaídas. No vuelvo. Primera y última vez. O sea, que tú te lanzas y en qué momento es que te da el frío olímpico. ¿Ya en el aire o en el proceso de lanzarte? Es en el proceso. Es cuando tú sales del avión. No, eso es horrible. Cuando tú te tiras del avión, es que tú has sacado la mano a 100 millas por hora en la autopista. Ajá. ¿Cómo te haces? ¡Fuu! Exactamente. Imagínate a 200 millas y arriba a 50 mil pies. Tú pareces un papel. ¡Fuu! Yo estoy clarísimo. ¡Fuu! Eso es lo que te da pánico porque después cuando tú estás cayendo es chulo. Es chulo. Es bonito. Es como que... Tú no sientes que estás cayendo. Hasta que... Cuando sacan el... Que entonces vira para atrás. Para allá. Yo creo que mi mayor trabajo ahí sería el brinco. El brinco. Ahí me tendrían que empujar. Te empujan literalmente. No te dejan agarrarte. Ellos no... Porque los primeros tiros de un de estos tú te los tienes que hacer con alguien. Él te dice... Sí, sí, sí. Abrázate. No te dejan agarrarte. Sí, sí, sí. Abrázate. El mismo te abraza y después... Ok. Entonces tienes este accidente a los 12 años y te cambia tu vida. Y mira qué cool que tu respuesta es me la cambio para bien. Para bien. Ya. Porque ahora tienes una personalidad súper cool. Ya. Eres arrojado. Qué interesante. Tú sabes que no sabía esto. No me esperaba. No me esperaba esta historia tuya. Sí. Yo creo que cuando fue... Cuando me hice los dientes que fue con la doctora Cruz. Ahí fue que todo el mundo... Fue una de mis publicaciones que más explotó. Que empecé a salir en los medios y todo eso. Ya la gente sabía más un poquito más o menos de esto. Yo puse el antes y después. Y mi entadura antes estaba bien fea. No, pero me imagino. O sea que eso no fue inmediatamente después del accidente. No, 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 no. A mí me lo arreglaron. Porque acuérdate que el accidente pasa el 12 años. A ti no te pueden hacer nada permanente. Es correcto. No pueden. Es correcto. Tienes que esperar 18 o más. Imagínate tú. Eso que tuve que esperar. Básicamente... Yo me lo hice como los 21 o como... Bueno, pero mira. Yo tuve 5 años brazers. Así que... Es básicamente lo mismo. The same thing. La única diferencia es que lo tuyo lo hicieron en... ¡Pum, pum, pum, pam! En dos segundos. Y ya, y ya. Yo tuve que por 5 años ponerme un headcap y ponerme retenedores. Y ponerme gomitas. Y la madre que nos parió. Ya. Ok. Entonces sale la pauti porque tú te encuentras esta... No te encuentras. O sea, esta peluca, este pana. Y la pauti fue creciendo. La pauti fue creciendo. Se fue formando. Después de eso, mi mamá fue la que me regaló la peluca oficial de la pauti. Mi mamá... ¿Y tu mami a qué se dedica ahora? Mi mamá es enfermera. ¿Qué? Sí, mi mamá es enfermera. Pero casi siempre está trabajando en el lugar de seniors, de viejitos. Muy bien. Ella cuida mucha gente mayor. Eso es lo que ella se dedica. Qué bien. Ella está viviendo en Jackson. Fíjate, como 3 horas de nosotros. Ustedes están en Tampa. Sí. Qué bien. En Tampa están mis padres. Yo voy a Tampa... Es bonito. Like once a month. Ya. Qué bien, qué bien, qué bien. Ok. Entonces... ¿Y la pauti está como de vacaciones? Ahora mismo sí. ¿Verdad? Llevo casi dos años. La única... La única vez que la saqué fue por un evento que hice en el Halloween del año pasado. El Pauti Win. Y después de ahí, pues, la he ido guardando un poquito. Y es a propósito. Sí, claro. Porque la Pauti, tengo que pensar que tiene su fanaticada. No, sí. Tiene una fanaticada bastante grande. Lo que pasa es que llegó ya un punto donde ya yo sentí que ella había hecho de todo con Pauti. Yo hice canciones virales con Pauti. Videos virales con Pauti. Salió en radio. Salió en televisión. Eh... Películas. Hice un choli con ella. O sea, que ya llegó el momento donde... Ya. Ya. Ya, ya basta. Y de las canciones, ¿cuál es la canción más fuerte, más fama? Crayola de Kindle. Ok. Por supuesto. Y esa es la que yo reconozco. Sí, ese es el Pablo Macri. Y esa canción, ¿quién la escribió? La escribió un... Eh... Él no es doctor actualmente, pero para ese tiempo él estuvo estudiando y practicaba lo que era el doctorío. Tenía para ese tiempo como 52 años. Ok. Y él la escribió en un tapón. Él se llama este... ¿En un qué? En un... En el medio del tapón de... Ah, en un tapón. Sí, sí, sí. Ok. Eh... Doctor Red, él se llama. Y... Él la había escrito hacía como tres años atrás de antes de que me la diera. O sea, que hace como nueve años está escrita esa canción. Él la había escrito y me dijo... Un día tomó... Yo le digo, bacho, mano, quiero hacerle una canción. Ya yo grababa cancioncita y hacía cositas. Y me dice, bacho, yo tengo la canción perfecta para ti. Me dice, chécate esto. Bálteme, papi, ¿cómo? Crayola de Kindle. Y yo lo miro. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Pero el manejador que yo tenía para ese tiempo quedó loco con la canción. Me dice, esa es la que es. Eso va a ser un palo. Eso va a ser un palo. Y yo... Fuimos al estudio. Recuerdo que una semana después grabamos la canción y llaman a Wizo. A Wizo G. Y Wizo G llega al estudio y cuando escucha la canción... Bálteme, papi, ¿cómo? Crayola de Kindle. Y él mismo se quedó como que... ¡Ah, no! Entonces, abrió el estudio y él mismo se metió. ¡Ah, chavo! Ábreme el micrófono ahí que voy a tirar. Y ahí fue que él tiró la parte de él. ¿Qué pasa? A mí me dicen, vamos a hacerle video porque ya Wizo G se metió. ¿A quién tú quieres contratar para el video? Y le digo, pues, vamos a coger Yancha porque Yancha ya graba como flow comedia. Cuando contactamos a Yancha, Yancha escucha la canción también y dice, me voy a meterle en la canción. Y ahí fue que salió entonces el palo. ¡Wow! Entonces, yo esta mañana cuando estaba saliendo para acá, yo, verdad, pensaba. Vamos a agarrar un momentito las dos o tres líneas estas de la poesía. ¡Ja, ja, ja, ja! Pálteme, papi, como Crayola de Kinder. Entonces, ¿cómo está la Crayola de Kinder? ¿La Crayola de Kinder? ¿La canción? No, no, no. La Crayola de Kinder, ¿cómo está? Pues, tiene que estar bien partida. ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene que estar bien partida. ¡Está en cantos! ¡Está en cantos! ¡Está en cantos porque los nenes la rompen! ¡Las nenes la rompen! Que cuando tú ves nada, es como que es verdad. Los nenes, ¿qué hace un nene cuando coge la Crayola? Lo primero que es ¡Clar! ¡La parte! ¡Qué fuerte! Entonces, yo quiero que tú sepas, y claro que esto tú no lo sabes, que esa canción me encantó. Eso fue un pájaro. Y yo me la aprendí. A Crayola de Kinder. Y aquí hicimos una reunión y a mí me tocó cantarla frente a todo el staff de la oficina. ¿Tú estabas aquí? ¿Cuándo? Todavía tú no habías llegado. A la gente le gusta esa canción. Y entonces, claro, el team no podía creer que yo estaba cantando. que yo juraba que era Rompeme, Parpy, no era Párteme. Yo me estoy cayendo en cuenta ahora que es Párteme. Si usted no la ha escuchado, yo lo invito a que la busque porque se va a morir de la risa. Por lo gracioso, y después el personaje que lo canta, pues también lo hace muy gracioso. Así que, bueno pues, enhorabuena, ¿verdad? Por ese éxito. Y tengo que pensar que te abierto miles de puertas. Eso fue el que me abrió las puertas a hacer mi primer tour de stand-up comedy. De ahí salió el tour de Ser Mujer está brutal. Que hicimos 75 funciones. Imagínate tú. De esa canción salió El Choliceo. De esa canción también salió para... Ahí nos metimos a Netflix también con la serie de Nicky Young. Imagínate tú. Eso es lo que... Es un before and after. Bien brutal. Ok. Entonces, ahora, básicamente, tienes tu stand-up... Bueno, ahora tú tienes un espectáculo. Sí. En realidad lo tuviste. Bueno... En el fin de semana pasado. En el fin de semana pasado. En el fin de semana pasado. Tuviste nada más y nada menos que en el Teatro Tapia. Sí. Que no es cualquier teatro. Claro. ¿Y qué tal? Pues mira, la experiencia fue brutal. Y la aceptación brutal. Teníamos un poco de miedo porque... Michelle y yo, pues obviamente estamos en una transición de evolución los dos. Yo creo que es como le he dicho desde un principio. Nosotros nos conocimos en el momento perfecto porque los dos estábamos buscando hacer cosas nuevas y evolucionar. Y este proyecto es básicamente eso. La evolución de lo que nosotros hemos trabajado ya por dos años. Llevamos dos años sin... Grabando sin parar todos los días en las redes sociales. Y por fin podemos ver como quien dice el fruto de lo que hemos trabajado por estos dos años. Y se vio en el Teatro Tapia con los dos soldados. La gente... Le encantó el proyecto. Le encantó el show. Nos aplaudieron. Nos gritaron. Y lo más brutal de todo eso fue que no me tuve que poner una peluca. Y se sintió... Se sintió... Se sintió... Cabrón. En otras palabras. Fue como que por fin puedo ser yo. Y poquito a poquito yo sé que me voy conociendo un poco más proyecto tras proyecto y... Oh wow. Vamos a hablar de eso. Qué interesante. Que tú me estés diciendo... Y logré este soldado sin tenerme que poner una peluca. Eso es realmente cool. Ya. Créeme. Porque básicamente cuando yo empiezo a... Yo llevaba tiempo queriendo salir de la pauta. Pero todo el mundo me decía lo mismo. Tú no la puedes hacer sin pauta y no la puedes dejar. No la puedes dejar. Y yo... ¿Cómo que no la puedo dejar? Si Chente dejó a Fico Fronte y sigue siendo Chente. Y ahora es mucho más... Si él no hubiera dejado a Fico Fronte, Chente no hubiera sido lo que es hoy. Igual que Molusco con la bucha y la más femenina. Si él no hubiera dejado a la bucha y no hubiera sido Molusco hoy. ¿Me entiendes? Entonces... Ya llegó un momento donde yo estaba haciendo tanto y tanto la pauta. Y que ya yo miraba al lado en las redes sociales. Pero yo fui el primero en las redes. Pero llegó el momento que ya yo miraba para el lado y ya todo el mundo se estaba vistiendo de mujer. Y todo el mundo estaba haciendo mi mismo concepto. Y yo decía... Ya no soy yo único. Ya todo el mundo puede hacer esto. Ya no es divertido. Ya no es divertido. Ya no es fun. Pues llegó el momento donde la gente me dice... No, que tú no lo puedes hacer sin ella. Que tú no lo puedes hacer sin ella. Y el hecho de que cuando nosotros sacamos el evento... ¿Qué fue ella? Porque Michelle fue la primera que me decía... Hay que hacer un evento. Hay que hacer un evento. Se va a vender. Pero yo no... No veía qué era lo que podíamos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque la gente quería hacer stand-up. Pero... Todavía no lo veía. A pesar de que yo hago stand-up. Y yo... No, no, no. Esto no puede ser. Hasta que un día nos trepamos. Que fue en el Pautiwin. Que fue el último evento. Nos trepamos. Cuando nos trepamos a la tarima y vimos el... El push de nosotros dos juntos. La reacción. Cuando nosotros dos nos trepamos, vimos la reacción. Y yo... Sí, tienes razón. Hay que hacer algo. Ahí fue que contactamos a Héctor Méndez. Empezamos el proyecto. Y pues... Cuatro meses después nos trepamos a la tarima con dos soldados. Y el ver la reacción de que cuando terminamos la obra... Y yo saludo al público. Y la gente me aplaude. Sin yo tener que ponerme una paluca fue... ¡Ah! Qué interesante. I can do it. ¡Wow! Pues te tengo que felicitar porque... Fíjate. Yo no estaba esperando esta respuesta tuya. No. No. Yo... Fíjate que... ¡Wow! O sea, yo respeto al personaje. Sí, sí, sí. Yo entiendo lo que el personaje para la gente le... Porque significaba mucho para la gente. Fue... El personaje tocó. Tocó mucha gente. Fue lo que me abrió las puertas. Pero yo también en lo personal tengo otras metas. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Que yo... Yo pensé que la pauti y la peluca era tu muleta. Era tu bastón. Era tu muletilla. Y tú me estás diciendo que la pauti y la peluca fueron la llave que abrió la puerta, pero... Pero hay más llaves en tu llavero. Claro. Y eso es lo que quiero mostrar. Eso está bien cool. Sí. No todo el mundo está parado ahí. No. Y es... Yo te voy a decir algo. Y es bien difícil tomar la decisión de cortar algo que te funciona. Claro. Es una locura. Es fuerte. Hay que tener guts. Porque... Yo creo que cuando nosotros empezamos a grabar juntos, Michelle sintió el rechazo un poco. En cuestión de... Cuando nosotros empezamos a grabar fue bien fuerte porque yo le arranqué a la gente a la pauti de cantazos. Se las arranqué. Sí, la guardaste. Sí, porque era de la única manera. Ra. Y entonces empecé a grabar ahí con Michelle. La gente empezó a coger como un tipo de hate. Y llegó un momento donde los números me hicieron... ¿Y era hate contigo? Era... ¿Eran celos por ella? Era como un tipo... Podemos decir... Porque... Vamos a estar claro. Ella es bella. Ella... Era... Sí, pero era como un... Era más como que querían a la pauti. No, queremos a la pauti. Queremos a la pauti. Queremos a la pauti. Pero después se fueron acoplando. Claro. Y poquito a poquito, pero no llegó un momento. Pero entonces, ¿qué tú hiciste? Tú... Tú te peleaste con la pauti para guardarla y que entrara ella o sencillamente fue una decisión de que no sale más. Punto. No fue que creaste una escena. No fue como que creaste una escena. O nos divorciamos. No, no. Simplemente dejé de hacerla. Ya. Porque... Debí haberlo hecho como hizo Fico Fronte que lo mató. Que Chente lo mató. No, no, pero no. Estás de quieto. Estás de quieto. Estás de quieto. Debí hacerlo, pero tampoco pensé que era lo correcto porque hay algún futuro muy lejano. Puede haber un hijo de venir a saludar. Como hizo este gánster que no te duermas que volvió y sacó Mingy Petraca. Así. Mingy Petraca es un clásico. No importa cuánto tiempo pase, la gente la va a matar. Es correcto. ¿Entiendes? Pero no la mates. Igual va a pasar con Pauti lo mismo. Yo siento que en un momento puede que ella vuelva y salga. Entonces a tus 29 años, casi 30, no todo el mundo puede decir que tiene un clásico en sus espaldas. Eso te la tengo que dar. Ya. Ya. Y lo más que me seduce de darte es que yo no creo que tú sabías. No. Estabas creando un clásico. No, no lo tenía. Yo creo que es que también uno vive también, por lo menos en la industria del entretenimiento, tú tienes que estar trabajando tanto y tanto y tanto todos los días para uno poder mantenerte relevante, que a veces uno no se haga cuenta ni de las cosas que ha logrado. Así es. Hasta que un momento te pares y miras para atrás y dices, vaya, rayo, espérate. Yo estuve aquí, yo estuve aquí, yo estuve aquí. ¿Y sabes qué? No me has pedido este consejo, pero te lo voy a dar. No te pares a mirar para atrás. No. Tú quédate, tú enfócate en todo lo que falta. Sí. Y eso te va a mantener enfocado, trabajando y haciendo el trabajo. Sí. Yo llegué, bueno, siempre llega un momento donde, porque llega un momento donde como que la fama te da a veces de cantazo y a veces hay que sentarse. Sí, bueno, y reflexionar. Y no es mirar para atrás, no es volver para atrás, sino hay que ver de dónde uno salió para tener bien los pies en la tierra. Clarísimo. De que así como llegó, o sea, también se puede ir, ¿me entiendes? Así mismo es. Sí. Y hay que sentarse, analizar, ok, yo llegué aquí por esto, por esto, por esto, tengo que seguir igual y, buf, y seguir. Excelente. En esa parte es lo que me refiero cuando uno se sienta ahí y mira para atrás. Sí, no, yo me refería a que no te vanaglories de tus glorias. No te vayas en ese viaje. Esa movie no la hagas. No. Tú enfócate en todo lo que te falta por hacer. Sí, falta mucho. Yo siento que todavía me falta mucho. Yo siento que todavía no he llegado a lo que es mi pie. Yo estoy clarísimo. No hemos visto todavía. Me falta mucho. Me falta mucho. Y yo quiero pensar que la gente que nos está escuchando, que están viendo, los adultos padres y los chamacos que nos están viendo, que estén viendo un joven, porque todavía es un chamaco, 29 años, es joven. ¿Cómo hiciste camino al andar? Claro. Porque es fácil cuando tú sigues el camino de otro a cuando tú haces tu propio camino. Sí. Y que todo el mundo te empiece a seguir. Eso es súper divertido. Porque ahora mismo, no es uno por echársela, pero el primero que hizo un tour, el primer influencer que hizo un tour fui yo. El primero que pegó una canción fui yo. El primero que estuvo en Netflix fui yo. El primero con un contrato en la radio fui yo. En televisión. Entonces, ahora yo veo y miro para atrás y digo como que veo todos estos influencers ahora que están haciendo tours, que se les están llenando, que no tienen que ni siquiera a veces usar un medio tradicional para poder llenar. Veo que están haciendo películas, programas de televisión, programas de radio. Es como que wow. Wow. Pero qué cool, ¿no? Qué cool. Que hayas sido tú el que... Porque entre más sigan ellos logrando por allá, porque yo sé que yo cabe el camino, pero van a ser, es como, se puede decir como Yankee. Yankee cago el camino, pero sin embargo ahora el Bat es el que está preparando todo, ¿me entiendes? Pero me imagino que Yankee se siente como que wow, ¿me entiendes? Mira todo lo que uno puede hacer. Así es. Pues en parte yo me siento como que, oye, yo fui parte de esto. Absolutamente. Fui parte del movimiento. Absolutamente. ¿Tú te consideras actor? Este... Actor... Sí. Puedo decir que soy actor. Y ya en la serie de Nicky Young creo que pude probar un poco de lo que podía dar. Aunque el personaje no me duró mucho en la serie, yo sentí que fue uno de los personajes que más hablaron en esa serie. Bueno, pero... Ajá. Entiendo eso. Pero con mirar a la pauta y 30 segundos queda claro que tú eres actor. Ya. No quiere ninguna serie a verlo. Ya. Cuestión de poner un clipcito. Sí. Y ya. Pero como la gente se cree que porque uno hace un personaje ya no, eso no es actuación. No, no, no. Ellos quieren distribuir. No, eso no es actuación. Eso simplemente estás invitándonos. No, no, no. Pero requiere, requiere un tipo de actuación para poder tú hacerle creer a la gente lo que están diciendo. Vamos a estar claros. Esa gente que dice eso no sabe lo que está diciendo. Claro. O sea, la actuación es una profesión muy digna y respetada. Ya. Ya. Que a lo mejor no lo hayas hecho conscientemente, pero obviamente te sale porque tú no tienes ningún curso de actuación. Ninguno. No, no. Es que me gradué del departamento de Bellas Artes o de Drama de la Universidad de Puerto Rico. No. No. ¿Me entiendes? Axel, tú me estás diciendo, yo no hice universidad. No. Yo me quedé en cuarto año. En cuarto año. Y lo pasé porque me pasaron de grado. No fue como que tampoco era muy buena la escuela. Y lo que quiero es usarlo de ejemplo, verdad, para que la gente vea que es importante estudiar. Sí, lo es. Entonces, el que yo no haya ido para universidad no quiere decir que yo no me prepare. Eso. Porque yo me siento, yo para mis presentaciones y, por ejemplo, stand-up comedy, yo me preparo con los mejores. Ahora, yo cojo clases con Chicho, que es uno de los impostores. Yo me siento con él y cojo mis clases. A lo mejor no he ido a universidad, pero sí me preparo, estudio. Yo soy disciplinado, soy bien, bien, bien disciplinado. Cuando a mí me dicen, aprendete algo, yo me siento y yo estoy hasta que me lo aprendo. Y tú sabes que me queda claro que eres disciplinado por la puntualidad con la que llegaron hoy aquí. Y quiero decirte que esa educación que estás tomando es no tradicional. Pero ahora, lo no tradicional es lo que está pasando. Es lo que está explotando. ¿Entiendes? Actually, las universidades ya como que, ajá, no estoy hablando mal de las universidades porque ahora me matan. No, no, no. Pero quiero decir que... O sea, nunca vamos a decirle a la gente que no estudia o que eso no es lo... No. Yo pienso que si yo hubiera estudiado, sabrá Dios las cosas que yo pudiera haber logrado. Pero es que estás estudiando. Pero es que estás estudiando. Es que estás estudiando. Claro, claro. Y yo estoy seguro que tú me lo dijiste al principio. Yo estudié el algoritmo de Facebook. Bueno... Es que yo aprendí de otra manera. Es que eres... La calle. Es que eres de otra manera. Probablemente en un salón de clase... No hubieras hecho lo que estoy haciendo ahora. No te funciona. Y le pasa... Le pasa a muchos actores. Por lo menos muchas personas de teatro. Hay muchas personas de teatro que cuando empezamos en las redes sociales se notaban como medio incómodos con lo que nosotros los influencers estábamos haciendo. Pero es que ellos... Nosotros aprendimos otras cosas que ellos... Eso no quiere decir que uno sea más que el otro. Eso no tiene nada que ver. Lo único que nosotros aprendimos a mercadearnos. Claro. Antes que... Antes que ellos. Antes que ellos. Exacto. Ellos aprendieron la técnica de actuación. La técnica de nosotros a mercadeo. Y ustedes aprendieron algo como mercadeo. Entonces hay que encontrarse en el medio. Sí. Fantástico. Ok. Entonces... ¿Qué más quieres hacer? Ese bucket list tuyo. Yo creo que... Básicamente... Todo lo que logré pues... Con Pauti... Ahora mi meta es... Lograrlo con Joshua. Básicamente... Me gusta mucho... Desde que empecé con esto de... De la obra de teatro. A mí me gusta mucho el stand-up. Me encanta el stand-up comedy. Creo que... Es uno de mis... De tus fuertes. De mis fuertes. Es uno de mis fuertes. ¿Y qué del stand-up te gusta? What about it? ¿Qué es lo que pasa en el stand-up? El público. Que están ahí imediatamente y reaccionan. Me gusta. Soy bastante bueno con el público. Y tú... Y obviamente yo tengo que pensar que tú involucras a tu público en sus reacciones. En todo. En todo. ¿Tú se la montas a la gente del público? Sí. Es prácticamente... Yo siento que es como una conversación con ellos. Es cuando yo puedo estar tú a tú con ellos. Y me gusta. Me gusta tener ese control de... De... De estar en escena y yo poder tener el control del público. Porque básicamente el stand-up comedian es el que tiene el control del público. Pero... Eh... Ahora que... Que empecé esta obra de teatro que... De por si fue un... Un reto. Un reto en el... En cuestión de que yo nunca había trabajado con un equipo de trabajo. En cuestión de... En escena. Tú estás acostumbrado a hacerlo tú solo. Siempre. Yo he hecho mis cosas solo. O sea que aquí de repente tenía... Tres, cuatro actores en escena. Un director. Y tengo a dos... Dos actores. Al lado mío también. Eso que lo hace un poquito más... Complicado. Sí. Ajá. Pero me he dado cuenta que me gusta. Claro. Me encanta. Por favor. Es espectacular. Los últimos dos shows que logramos hacer en el Tapia fueron... Super. Y el ver el trabajo en equipo. Y que todo el mundo puso su granito de arena para que el show quedara bien. Es como más lindo que hacerlo uno solo. Es como... Qué bien. Qué nice. Que todo el mundo tiene que aprender... Tiene que... Dar su máximo para que ese show quede bien. Claro. Y el estar en el backstage. Ver los atos nerviosos. Que yo pensaba que era el único que me pasaba. Ver los atos nerviosos. Dándose ese show de branding para que la voz quede de esto. El caminando de lado a lado. El verlos respirando. Verlos ensayando. Es como que... Ok. Estoy en el ambiente que es. Qué bien. Pues... ¿Sabes qué? Eso está fantástico. Mira. Eso es una carrera muy hermosa. Muy hermosa. Es demasiado lindo. Es bien trabajoso. Bien estrésico. Y... Y es fuerte. Es drenante. Es drenante porque... Cuando uno tiene un show encima de la... 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 La presión de vender el show completo más... Eh... Aprenderte el libre de todo. Y hacerlo bien. Estrategia. Ajá. Es drenante pero... Cuando termina todo. Ese... Ese momentito de que... Cuando te aplauden. Ese... Ese... Ese es el... El... Sí. Cuando ese tal telón hace... Y toca piso. Guau. Lo hice. Exactamente. Exactamente. Es bonito. ¿Has considerado hacer drama? Drama. Drama. Me encantaría siempre. Bueno... Básicamente fue lo que dice Nicky Yanke. Sí. Era como una drama... Acción. Como se puede decir. Pero me encantaría. Creo que... Es un reto más grande. No me gustaría quedarme solo en la comedia. Me gustaría hacer otras cosas. ¿Y tú estás consciente de que es más difícil hacer reír que hacer llorar? Que hacer llorar. Lo tengo bien consciente. O sea que yo pienso que si a ti te va bien en la comedia, tú podrías hacer el drama espectacular. A mí me encantaría. Creo que sería cool y sería un reto el poder hacer drama. No creo que todo el mundo puede... Porque... Ok. Sí es más difícil hacer reír. Pero si tú tienes ciertas facciones y conoces bien lo que es este... Tu público... No es tan difícil. Bueno... Tú lo dices así porque te sale fácil. Pero... Nada que ver. Cuando uno tiene la chispa ya ese... Ya tú conoces el timing. Sí, eso es necesario. Tú puedes ya improvisar y puedes saber. Pero... A mí sería lo mismo que hacen los de drama. Es como... Los de drama pensarían que la comida es difícil. Los de la comedia pensarían que la de drama es difícil. Porque yo no me imagino a nadie llorando. Que tú provoques, claro. Que yo provoque ese sentimiento. Ese sentimiento. O sea, sería como un reto. Qué interesante. Bueno, pues lo tiramos ahí al medio, ¿verdad? A ver si alguien se entusiasma con un drama y te contratan. O hacer de malo. De malo. Siempre me ponen de esto, de malo, malo. No sé si es por los tatuajes. Bueno, los tatuajes... Con esos tatuajes no te pintas muy santito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo tengo un tatuaje en el cuello. Se vamos a poner los gatilleros. Olvídate. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te has contado los tatuajes? Tengo 32 tatuajes. No, y porque he parado. Porque si no, si me dejaran... Es como yo le digo a Michelle. Yo tuve hasta la cara tatuada. Pero no, obviamente no me voy a tocar la cara. Ya la cara es algo un poquito más fuerte. Pero sí, me gusta. Y creo que es como... A veces no es cojo ni el arte. Yo siempre es por tatuarme. Es como que... ¿Pero es que te disfrutas el dolor? Sí. No, no, yo no sé. Tipo de masoquismo. No, no, no. Yo no tengo masoquismo. No, no, yo no puedo. El dolor y yo no nos llevamos bien. El último... Este que fue el último. Tuve dos sesiones. Una de 19 horas y la otra de 22. ¿Qué? 22 horas. ¿Pero te habrás quedado dormido? No, dormido no. Porque papi, el dolor está... No te quedas dormido. Pero... Pero... Ya. Ya el pie se pone así bien hinchado. Para mí me gusta. Mira, es que una persona que a los 12 años se lo arrolló un automóvil, por supuesto que se tatúa a la vida entera, porque es que no le importa el dolor, porque ya brincó por encima de un carro, cayó resembado en la acera, le pusieron los dientes nuevos, pues ya para el dolor es... Vamos. Second nature. Básicamente, sí. Qué fuerte. Sí. ¿Y los tatuajes tienen un significado para ti? Nada. Nada. Como te acabo de decir, yo no... Ni siquiera mucha... Yo creo que... El 80% de mis tatuajes... No, yo creo que todos... No... Yo no... Ni los he escogido. Yo llego allí... ¿Péntame eso ahí? Sí, porque siempre que llego, yo le digo al... ¿Y es el mismo? ¿Ah? ¿Te tatúa a la misma persona? No, diferente. Me escribió ahí que... Ah, te quiero tatuar. Ah, pues está bien. Llego y le digo como que... Me dicen, ¿qué quieres tatuarte? Y yo, no. Corre. Lo que se te ocurra. Corre. ¿Qué parte del cuerpo quieres? Ah, quiero... Dale. Dale. ¿Cuál es el que más te ha dolido? El más que me ha dolido... Tengo uno aquí. Aquí encima. El más... Ese no es la planta... Ese es el empeine. Gracias. El empeine del pie. Eso. De la planta del pie, el empeine. Pues... Me tatuó mi... Eh... Mi primo. Yo no sé por qué. Yo dejé que me tatuara. Él se compró una máquina. Que no tatuaje. Que no tatuaje. Él no sabía ni dibujar. Y empezó a tatuar. Y me hizo un dibujo ahí que ahora es un niño de 5 años. Que no está terminado. Que lo que hay son un montón de líneas al garete. Y yo no me lo pienso ni arreglar. No, porque es que... Ahí no hay ni piel. Me dolió tanto. O sea, el pie se me puso tan, tan hinchado. Los dos que más me han dolió es este de aquí y el de las costillas. Este es el de las costillas que me llega hasta acá. Esos son los dos que más me han dolió. No me he tocado la espalda todavía. Pero eso me dicen que duele más que todo. Cuando me toque la espalda, entonces te digo... Tú me das un... Te digo... No recomendado. No recomendado. Sí, claro. Wow. Bueno. Yo te tengo que decir que ha sido para mí una sorpresa conocerte. Gracias. Me... Déjame ver cómo te digo esto. Me hace sentido. Porque mi única referencia... Obviamente tú estás claro por lo que... Claro. Lo que te acabo de demostrar es que yo no sabía nada de ti. No vi ningún video tuyo. No sabía tu accidente. No vi los dientes. Nada. Yo conocía la pauti y las carayolas. Ya. That was it. Ya. Que siempre me ha parecido espectacular ese trabajo. Y siempre me daba la impresión de que había... En la pauti había algo, hay algo, y ese algo eres tú obviamente, que no era... A ver. Eh... No era liviano. No era como una bobería que... No. Aquí había como una seriedad que no hace sentido porque la pauti es un chiste. Claro. No sé si me entiendes por donde voy. Claro. Había como una... No sé si la palabra es seriedad o... Yo le diría más como disciplina. Porque yo no hubiera podido llevar la pauti donde yo la llevé si no hubiera sido por la disciplina. Pues eso es. El carácter. Fueron muchos años grabando. El carácter. Fueron muchos años grabando para poder... O sea, yo llegué al momento donde yo grababa hasta seis videos diarios para poder llevarla allá. Y eso agota a cualquiera. Agotado. Agotado. Ese meme... Pero ya... Pues yo siempre... O sea, había... Yo pensaba que era robusta. Era la palabra que estaba buscando. Había una... Había algo robusto en la... En la caracterización de este personaje. Sí. Es como fuerte. Y eso me... Me confirmaba que había... Que estaba pasando algo con el actor. Pero yo... Yo te miraba en el otro personaje de Joshua. Pauta. Y yo conectaba... Yo en la pauti era... Yo... Por mí que Joshua Pauta se quedara durmiendo. Yo con quien quería... Yo sé. Quería ver y hablar era la pauti. Porque yo... Yo sé. La encontraba espectacular. Porque era... Era... Pauti reaccionaba a base de sentimientos. Porque era un personaje con... Con... Tenía que estar molesto. Tenía que estar pasando por algo. Tenía que... Algo que me... Que me picara. Que si me picaba mucho, mucho... Yo decía todo un video. Tú te enganchabas a la peluca y lo hacías. Yo todo un video. Entonces ella reaccionaba bajo ese sentimiento. Ya. Y es difícil pelear con eso. Sí. Seguro. Seguro. Pero para no ser un actor educado en actuación, te estoy escuchando con una fuerza profesional que me habla de que esto lo traes de tu DNA. Esto tiene que ser más allá de tu accidente. Ajá. En tu familia no hay gente. Nunca ha habido actores ni actrices. Cantantes. Nada. No. Que tú sepas. No. Pero sepas. Interesante. Soy el único. Abriendo camino al andar. Abriendo cabrón. Ahí también. En la sangre y en la familia. Abriendo cabrón. Pero me he dado cuenta que mis nenas sí han sacado lo de la personalidad. ¿Y tus nenas tienen qué edad? Una tiene nueve y la otra tiene seis para siete ahora. Y están empezando a sacar las personas. Están grandecitas ya. Sí. Yo vi una foto hace poco y son unas señoritas con sus trajecitos y sus cosas. Grandecita. Grandecita. ¿Qué nombre tienen? Soleini Sofía y Alison Laurel. Jajajaja. Soleini Sofía. Sofía. Eso son dos nombres. Soleini Sofía. O es un solo nombre largo. No. Eso son dos nombres. Soleini Sofía. Y Alison Laurel. Alison Laurel. Pues esos nombres son dos poesías. Sí. Son bonitos. Jajajaja. Válgame de esas nenas escribiendo sus nombres. Yo tengo que pensar que no la pasaron fácil al principio. No. No. Todavía tienen problemas. El es al revés. Me escriben para el otro lado. Mami no. Para el otro. Ay. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Cada vez que vengo para Puerto Rico las veo. Qué bueno. Ellas están en Puerto Rico. Sí. Ellas están en Puerto Rico. Qué bien. Bueno. Ya yo vengo todos los meses para acá. Ah. Siempre que vengo todos los meses. Lo primero que hago es comparto con ella. Muy bien. Después hago lo que tenga que hacer. Eso está fantástico. Bueno pues yo eh no tengo ninguna duda. Que todavía no hemos visto ni la mitad de lo que podemos ver en ti. Amén. Y no hablo físicamente. Hablo profesionalmente. Amén. Porque tus fotos son bastante esnuitos. O sea que sí se ha visto bastante. Es verdad. Sí se ha visto bastante. Es verdad. Es verdad. Todo mi tiempo. Y antes de cambiar y despedirme. Ese tema del boxeo. El boxeo. El boxeo. El boxeo. Ya. ¿Qué pasó? Yo boxeo toda mi vida. Yo boxeo. Es que mi accidente fue por el boxeo. Yo salí de un guanteo mareado por un mal golpe. Ah. Y por eso fue que me atropellaron. Porque no viste el carro venir o algo de eso. No estabas alerta. Estaba chocado. Estaba chocado. Yo pesaba 92 libres. Me pusieron con un 128 a pelear. Es demasiado de mucho peso. Me dio un mal golpe. En un guanteo. En un entrenamiento. Y cuando salí me monté la bicicleta. No me acuerdo más nada. Buenas noches. Y buenas noches. Este es. Pero después de eso volví al gimnasio. Y en unos panamericanos gané medallas de plata. Yo peleé con Precha y Colón. Qué cosa más fuera de liga. Ok. O sea que este. Este trend de los influencers. Resolver sus asuntos en un ring. Aunque es una tendencia reciente. Por eso que todo el mundo me quiere ver el pelear. Para ti es un second nature. Porque tú has sido boxeador. He sido boxeador toda mi vida. Ese 75 peleas aficionadas. ¿Cuántas? 75. Yo iba a firmar profesional. Profesional. Este tipo. Este tipo. de quedarnos en el hospital. Era que tenía el músculo desgarrado desde acá. Hasta acá. Y el hueso se me estaba saliendo por el músculo. Y pues tuvieron que hacerme una operación. Yo estoy. Olvídate. Yo tengo 29 años. Pero estoy todo esto cosido por todo. Estás cosido. Estás cosido. Estoy encantado. Estoy encantado. No. Yo estoy clarísimo. Tú estás súper bien. Gracias. Bueno. Pues quiero. Estaba diciendo ahorita que. Creo que todavía no hemos visto. El nivel de posibilidades que tú tienes y puedes ofrecer. Claro. Así que en ese sentido te. Te auguro mucho éxito. Gracias. Gracias. Además del talento. Que verdad. Obviamente lo tienes. Eh. Tienes lo que para mí es. Condición. Obligada. De juego. Que es la disciplina. Sí. Porque sin disciplina no hay forma. Por más talento que tengas. No llegas a ningún lado. No llegas a ningún lado. Eso estábamos hablando yo y Michelle los otros días. Hace falta más que talento en esta industria. Para tú poder llegar a la gente. No. Que hay gente más con talento en la. Sí. Pero no tienen la disciplina. Y no tienen. Así es. Los cojones. Hacer las cosas. Así es. No se atreven. Así es. Si no. Si tienes el talento. Pero no te atreves. Y hay algo que lo dice hasta la Biblia. Si tú tienes el talento. Y tú no lo usas. Dios te los quita y se los da a otros. Así es. Así es. Siempre lo ofrezco a mis invitados. Antes de terminar el podcast. Que me hagan una pregunta a mí. No sé si tú me quieres hacer una pregunta. Eh. ¿Por qué te tocó cantar el crayola de Kindle? Es. Y no lo afuera. ÉXA... Porque era un evento de confraternización de los empleados. Ok. Y cada uno tenía que hacer algo. Ok. sorpresa para el team. ¿Y te pusiste la poluca? No. Era lo único que faltaba. ¿Pero tú sabes por qué no me la puse? Porque probablemente no sabía dónde coñazo conseguirla. Es verdad. Porque si lo hubiera encontrado me lo hubiera puesto sin ningún problema. Ahora, yo, yo sí quería y lo logré sorprender a mi team. Porque mi team, pues obviamente me conocen en esta etapa de mi vida y no saben qué hacía yo a los 29 años. Claro. ¿Me entiendes? Me entiendo. Y entonces pues se creen me ven así tan serio y en la oficina y no saben que yo, por ejemplo, tú no sabes que yo corrí esnú en Bellas Artes de punta a punta y en el Tapia y en la Perla de Ponce. Es un espectáculo. De verdad. En cuero. Wow. Pum. Eso se requiere mucho fortaleza porque yo no lo haría. Y te termino el cuento de la siguiente manera. Era un show de los Gamma con Silberio Pérez y Jacobo y Horacio y Silberio dice vamos a hacer un streaking como ocurrió en los Óscares en el 1972 que tú no habías nacido están dando los Óscares y un tipo corrió en nube y los Óscares se pararon. ¿Tú te acuerdas de eso? No sé si te acuerdas de eso pero los Óscares se pararon. O sea que los Óscares además de Will Smith han visto otra controversia. No, no. O sea que ya lo que veo es que como que esto fue en el 1972 está este señor este actor dando un premio y de repente por detrás de él salió un tipo desnudo corriendo y desapareció. Eso fue un showstopper. Esto fue una cosa que se detuvo el espectáculo de gente de que pasó aquí. Pues Silverio me dice vamos a hacer lo mismo tú corres y yo dije claro yo corro en nube pero una condición ponme una peluca para que no me reconozcan para que no sepan que soy yo el único flaco o el lagartijo que parece una garza corriendo en escena era yo anyways ¿me entiendes? y en efecto me puse una peluca negra de caballero una peluca no es ridícula pero bueno lo que te quiero decir es que pues yo he hecho mis cosas ¿me entiendes? entonces pues yo dije pues yo voy a cantarle esta canción a mi team y ellos no estaban ni preparados para que yo cantara Crayola Equino así que pues ahí contesté tu pregunta ese fue el contexto y obviamente me los eché al bolsillo y me consagré como líder porque nadie se hubiera esperado que yo me tirara esa maroma Crayola no le había abierto solo puertas a mí a todo el mundo brutal hermano te deseo mucho éxito gracias hermano no tengo ninguna duda que vamos a seguir escuchando cosas tuyas así que enhorabuena antes de terminar por favor tus redes sociales para que la gente te persiga claro que sí en Instagram soy Joshua Pauta en TikTok soy Joshua Pauta y en Facebook Joshua Pauta esto es bien difícil Joshua Pauta es la respuesta cuesta a todas sus preguntas ¿cuál es el próximo proyecto? bueno estamos terminando próximamente lo que es el tour para la gente que no sabe vamos a estar en el Mayagüe 24 y 25 no sé cuándo salga el podcast pero aprovechando 24 y 25 de marzo vamos a estar en Mayagüe y después de ahí vamos a seguir con el tour próximos planes el tour ¿el tour es la misma obra que hicieron en el Tapia o es otra cosa? no, no es la misma obra nosotros pensamos llevarla por todo Puerto Rico y después de Puerto Rico para Estados Unidos y si se nos da la oportunidad llevamos hasta Latinoamérica así es todo depende de cómo siga corriendo después de eso tengo un par de cositas bajo la manga que estoy poco a poco cuando termine con esto arranco con los otros proyectos y pronto van a saber te deseo mucho éxito ha sido un gusto conocerte igualmente yo espero que ustedes se hayan gozado como nos lo hemos gozado aquí y él se lo ha gozado porque se ha reído muchísimo así que estamos bien a ustedes siempre les agradezco que nos escuchen sus comentarios los queremos leer y como siempre decimos nos vemos en la próxima muchas gracias